Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siñe o patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Maciosario, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón.